bienvenido estás a punto de conocer más sobre nuestro increíble planeta hoy te voy a compartir seis animales que estoy seguro no conocías comenzaremos por los menos extraños para que al final quizá pueda sorprenderte crees conocer al animal del puesto número uno vamos a descubrirlo el pez loro azul puede alcanzar grandes tamaños se ha visto ejemplares de hasta un metro de largo y su principal característica es su color azul y su cara que se compara con la mayoría de veces a la de un loro seguramente tú lo has visto en esta imagen que se volvió viral en internet y que ha causado gran curiosidad sin embargo parece que acá le subieron el tono azul con photoshop los peces loro azul se alimentan de corales algas y de moluscos que se encuentran en la arena por eso al digerir desechan arena blanca hay estudios que estiman que se la pasan comiendo el 80 por ciento de sus vidas lamentablemente al estar amenazado su hábitat este pez forma parte de las filas de los animales en peligro de extinción número 5 camaleón enano de madagascar en 2012 especialistas en zoología que provenían del norte de alemania viajaron a madagascar descubrieron una especie de camaleón que se considera el más pequeño del mundo midiendo tan solo escuchen bien 26 milímetros y teniendo como nombre científico bloquesia micra estos pequeños camaleones se esconden entre las hojas del ecosistema de la isla de madagascar y según estos científicos no tienen enemigos naturales a diferencia de los hermanos que tienen mayor tamaño este pequeño especímen no cambia de color aún sin el camuflaje es casi imposible de distinguir y más de preservar ya que el espacio en el que vive se encuentra constantemente amenazado por la tala ilegal y el avance de la construcción humana si no tenemos cuidado sería muy sencillo que estos pequeños broquesia micra formen parte de las filas de animales extintos en unos cuantos años número 4 lorcho el toro watusi los toros watusi provienen de áfrica también conocidos como ancole o ancole watusi estos toros se caracterizan principalmente por su larga cornamenta de color marrón y un peso que puede estar entre los 300 y los 500 kilogramos además de medir entre metro y medio y dos la enorme cornamenta de estos toros es sagrada en las regiones que pertenecen al país de ruanda en áfrica central esta especie de toros tan peculiar el más famoso fue el ejemplar llamado lorcho incluso llegó al libro de récord guinness por su enorme y pesada cornamenta que llegó a medir alrededor de 92 centímetros y cada uno de los cuernos pesaba cerca de 50 kilos a diferencia de los demás ejemplares de su especie lorcho fue diagnosticado con una enfermedad que hizo que sus cuernos nunca dejaran de crecer lo cual afectó al toro durante toda su vida con dolor en el cuello e incomodidad constante además de que fue lo que causó su muerte falleció a los 14 años de edad durante el mes de marzo del año 2009 en arkansas estados unidos descansa en paz el toro lorcho número 3 rana topo esta extraña rana se trata de un anfibio de aproximadamente 7 centímetros de largo de color morado y tal pareciera que sus huesos están sólidos porque le permiten el hábito de excavar lo que le dio el nombre de rana topo esta especie recién la conocemos ya que fue descubierta en la india en el año 2003 se alimenta principalmente de termitas pasa la mayor parte del tiempo enterrada bajo la tierra y sólo salen durante muy pocas semanas es una especie rarísima de la cual se ha catalogado menos de 150 ejemplares y se encuentra en peligro de extinción ya que su hábitat está siendo deforestado para darle paso a cultivos salvemos a la rana topo número 2 el dragón azul el dragón azul de nombre científico glaucus atlanticus es una pequeña criatura de increíble belleza ya que sus tonalidades azuladas y plateadas además de sus movimientos dentro del agua podrían fascinar a cualquiera y es que en realidad no se trata literalmente de un dragón sino de una babosa marina con una apariencia que parecería proveniente de otro planeta no suele rebasar los 8 centímetros y aunque se han llegado a encontrar especímenes más grandes es muy poco común que los encuentres estos animalitos disfrutan de alimentarse de agua mala o carabelas portuguesas porque son inmunes a las toxinas venenosas también se comerán a los de su misma especie si de casualidad se les presenta la oportunidad sin duda son fascinantes número 1 la polilla povertrón y parcha el povertrón y parcha es un insecto muy raro que se puede encontrar en méxico panamá ecuador colombia venezuela guiana brasil y argentina espero hayan tomado nota de en cuáles lugares se encuentra de adulto no tiene mucha diferencia con las otras polillas de su especie lo interesante viene cuando retrocedemos en el tiempo y contemplamos su apariencia de larva a la que muchos que se la han topado le llaman gusano araña y es que cabe resaltar que este peculiar insecto a la distancia parece una tarántula generalmente de color marrón de lejos parecería un depredador natural de insectos pero en realidad sólo vive para masticar las hojas de los árboles y esperar su momento de transformación la polilla otra de sus principales características es que las larvas de esta especie producen quemaduras en la piel de los seres humanos debido a que en la espalda de su cuerpo tienen una especie de setas urticantes así que no los vayas a tocar aún no se tiene mucha información de esta especie hay gente que se ha encontrado un ejemplar solitario de estos en sus jardines pero crecen rápidamente por lo que se puede deducir que las polillas ponen tan sólo un huevecillo por vez y separados unas de otras aunque es sólo una teoría no comprobada de manera científica así que la polilla pobetrón y parchea en realidad es un animal de otro mundo alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver alguno de estos animales en persona encontraste a pie pequeño por cierto aquí te dejo la respuesta del vídeo anterior por si no lo habías encontrado recuerda que en cada vídeo pie pequeño estará escondido así que observa muy bien y con detenimiento dale like al vídeo si ya conocías alguno de estos animales y pues bien amigos me despido por el momento pero nos vemos en el siguiente vídeo recuerden que juntos somos la legión oxnac que nos vemos en el próximo vídeo